... Se fabricaban piezasisiones bajo moldes pero en algunas de las barandillas que hay en la puerta del suelo también se fabricaban Y bueno, pues fabricaban piezas, montañas y cosas de esas. ¿Estos son cañones? No, son trozos de tubo. La casa de las Oplandos, que es fundamental, es la casa de pie que tenéis ahí. Hay tres plantas que en toda la vida la conocí como la escuela de fárvulos de la empresa. Las dos plantas de arriba eran viviendas de maestros de la empresa. Y como en esa casa había otra en Fredo, que no existe, de dos plantas que era el taller de ajuste. Vamos a ver a la hospitalita de ajuste, que esas sí que son, que son graves y no pasa nada. ¿Está en ruedas? ¿Qué es? ¿Se ha olvidado de los vingotes? No, no entiendo muy bien. ¿Y la segunda parte? Eso es un resto de vingotes de carga de un atorno. Lo que hay en la maqueta. Lo que veíamos ahí en la maqueta. Ah, porque se quedaba por arriba. Claro, se quedaba por arriba. Ahí lo que vemos arriba donde está el algoritmo ese que...